Gracias Javier y bueno, a todas las personas que gustan del vestir bien, impecables, bueno, pues no le cambié porque entramos a la sección de moda con nuestro experto René Tamayo. Bravo René, bienvenido. Te faltó adorado, querido. Adorado, querido, precioso, chulo. Pues fíjate que siguiendo algunas sugerencias de nuestro querido público que de repente nos dicen, ay pues muy suave la moda, pero todo para mujeres, etcétera, etcétera, bueno, pues entonces les hicimos caso y traemos unas fotografías muy padres, verdad, que les van a encantar, de Jaret Barroterán, sobre moda para teens, o sea, para adolescentes, para muchachos, caballeros, etcétera. Es que siempre los dejamos de lado, los caballeros. Así que te parece, sí, pues mira, vamos a empezar a presentar todo este concepto padrísimo de moda, es moda muy relajada, o sea, creo que hasta para ir al... Como para el diario, hasta de cuenta. Sí, sí, sí. Fíjate que vas al centro comercial y entonces no te puedes ver así como todo fachoso, ¿no? De cómo te ven, te tratan. Bueno, aquí se me ocurre platicarles una anécdota que me sucedió una vez, no es por presumirles, pero andaba yo de compras en Nueva York, ¿verdad? En la quinta avenida. No más. Entonces yo andaba caminando ahí con todos mis amigos y todo, entonces de repente nos metíamos a las tiendas. A tienda que entrábamos nos seguían todos los vendedores, ¿no? Entonces, no, gracias, andamos viendo y no, gracias, andamos viendo y eso. Todos andaban sobres ustedes. Entonces, sí, íbamos a otra tienda, pero estamos hablando de que tiendas como Armani, Versace, Dolce & Gabbana, etcétera, ¿no? El diseñador que está en Nueva York, wow. Entonces nos estaban siguiendo por todos lados, entonces a mí eso me incomodó mucho, entonces ya llego y le pregunto. No me voy a robar nada. Le comento a un vendedor latino, así como creo que era colombiano o italiano, no sé. Y le digo, oye, fíjate que, ¿por qué no siguen tanto? Dice, no, lo que pasa es, ya nos platicó, que en cursos de ventas te ven los zapatos. Entonces, si tú traes unos zapatos impecables, bonitos, eres un excelente y prospecto cliente porque tienes buen gusto y traes dinero en tu cartera o tarjetas para comprar. Wow. Pero si llevaban los zapatos así feos, los tenis todos chuecos, rotos, manchados, etcétera, que no, que no era un buen cliente, no era un buen prospecto. Ni le tomaban importancia. No tenía caso. Ah, entonces nosotros volteamos a ver los zapatos y sí. Y todos así rápidos. Está ahí a los zapatos impecables. Bueno, aquí está, eso es de cómo te ven, te tratan, ¿no? Esa es la frase. Aquí estamos viendo a uno de nuestros modelos exclusivos, ¿verdad, Kevin? Mira, aquí traemos un concepto muy padre, muy relajado, es una playera, este, que inclusive ya hemos utilizado en algunas otras fotografías. Porque nos gusta eso, pues darle como reciclaje, ¿no? Al concepto, es una chamarra de mezclilla. Es que no cada día tienes que ir algo diferente, ¿no? Sino irlo reciclando, como dices. Exacto, ese es el propósito de ese segmento. O sea, nunca hemos estado así como que diciendo, ve y cómprate ahorita mismo ropa nueva. No, es ropa que tú ya tengas, a lo mejor tú ya tienes la chamarra de mezclilla, el pantalón de mezclilla, no se te había ocurrido combinarlo de esta manera, ¿no? Ahora, una camisa del Nino, así como la que estamos presentando el día de hoy. Bonita, ¿eh? Con esos cuadros grandes. Sí, se ve limpio, ¿sabes cómo? Se ve impecable. Fíjate que él es un chico moreno, como lo estamos viendo, y para las personas que nos escuchan en la radio, les quiero comentar que estamos ahorita sacando unas fotografías de un modelo que es moreno, latino, mexicano, 100%, y que a veces le tienen miedo a usar colores blancos, ¿verdad? O colores claros. Y eso es lo correcto, o sea, lo equivocado o el error sería usar colores oscuros, ¿no? Como verde oliva, submarino, café, etcétera. Por ejemplo, ahorita tenemos también algo de Lino, que es de la marca Armani. Todo este concepto es color kaki o beige. Ajá. Fabuloso, ¿verdad? Y se vale así todo del mismo color. Se vale. En el veranito. Sí, 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 rico veranito. Sí, todo fresco, que puedas estar caminando, que te gusta alrededor de, no sé, en la playa, andar con tus amigos, etcétera, ¿no? Sí. Hay algunos lugares, esta fotografía tiene un porqué, ¿no? Es un chaleco. Fíjate que en restaurantes... Muy sexy. Muy nice. Sí, muy sexy. En restaurantes, este, inclusive de las zonas turísticas, no te dejan entrar a comer con ese tipo de prendas, o sea, no puedes usar cosas sin mangas, ¿verdad? Sí. O sea, porque de repente se ve fea la axila ahí cuando estás comiendo. Sí, sí, sí. Sí, es por salud visual. Exacto. Entonces, ¿qué te parece si mejor te pones una camisa de algo y si te gustó mucho traer un chaleco o algo así, pues te lo pones encima de la camisa, ¿no? Pero no debes de traer definitivamente cosas sin mangas, menos en áreas donde la gente está comiendo. Es regla que no debe de fallar. Es un protocolo que debemos de cuidar al 100%, ¿no? Entonces, hoy traemos, como te repito, ropa muy relajada, o sea, donde no te veas fachoso, porque la misma energía que canalizas para escoger ropa mal coordinada es la misma energía que vas a canalizar para seleccionar ropa bonita y de buen gusto, ¿verdad? Como estamos viendo aquí con otro de nuestros modelos que es Santos, donde trae un Capri. Capri es así como shorts a la rodilla, ¿no? No, no vendría siendo bermuda. Pues el bermuda viene siendo como un poquito más, no, más floja y muchas veces tiene como bolsas a los lados. Las bolsas, sí, sí. Ajá, entonces ese es como un Capri. Ese es pantalón Capri de oro. Corto, ajá, exactamente. Entonces traemos este concepto así como bien relajado, todo es como larguito, playeras sin mangas, ¿qué te gusta? Playeras con manga corta, puedes usar chalecos de mezclilla, chamarras de mezclilla, pantalones de mezclilla, todo lo que viene siendo lino. Pero, repito, siempre tratando de dar una imagen impecable, limpia, ¿verdad? Siguiendo el protocolo de las reglas de los restaurantes, de los cafecitos, etcétera. Fíjate que inclusive hay lugares donde no te dejan entrar con sandalias. Era lo que te iba a preguntar. Ah, no, es que... De las sandalias, ¿en qué momento es cuando las... porque en el verano pues todo mundo andamos acalorados y queremos andar cómodos, frescos y optamos muchas veces por usar las sandalias. Las mujeres tenemos la opción de que hay guarachitos, que trae el brillito, entonces ya no se ve tan informal, ¿no? Pero en el caso del hombre... El hombre sí debe tener un poquito de cuidado, por eso usamos un conjunto, si te fijaste, de lino, que este es del mismo color, donde lo combinamos con unos tenis de lona, que pueden ser blancos, pueden ser negros, pueden ser cafés, etcétera. Pero definitivamente sandalia, o sea, sí, este, guarachito en restaurantes y cafeterías y eso... Pero no de los que son de metedera. Ah, no, ningún tipo de sandalia en áreas de comida. Ok, perfecto. Ok, por respeto y consideración a los demás. O sea, de hecho, no todos los hombres pues tienden a tener los pies perfectamente limpios. No, pues ni las mujeres. Y he visto dos que tres mujeres que de veras sí me he quedado impactadísimo porque no se los cuidan. Es un área muy femenina, de verdad, que deberían de ponerle un poquito más de atención y pues tener siempre sus uñas impecables, el manicure, pedicure y verse súper espectaculares. Claro. ¿Cómo la ves? Ay, no, pues muy buenos tips ahora para este veranito que quiere entrar y no entra, pero bueno, nosotros ya estamos preparados con todos los consejos que nos diste hoy. Ah, pues así es. Muchas gracias. René, para las personas que quieran acudir a tus cursos, que son bastantes, ahora sí, pero de todas las edades, valores y colores, ¿no? Llámenos al 621-600-06, 621-6273 y síganos en nuestra página oficial de Arte Modelos, yo, René Tamayo, en Facebook. También tenemos a Instagram y todas las, bueno, todas las redes sociales, ahí nos van a encontrar como René Tamayo o Arte Modelos. Y ahí ponemos toda esta información, la fotografía, los créditos, los cursos, promociones, tenemos cursos desde 100 dólares, 200 dólares, 280 dólares, dependiendo la duración y el tipo Mario que ustedes quieran elegir. Así que llámenos y ahí les podemos aclarar todas las dudas. René, me preguntaron si vas a tener cursos de verano. Sí, tenemos un curso de verano impresionante de dos meses, tenemos una promoción. Llámenos para que le podamos dar esa información con un poquito más. Exacto, 621-600-06 y 621-6273. Muy bien, muchísimas gracias René y el próximo miércoles aquí te esperamos. Por supuesto. Vamos con Ángel.